¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. El presente vídeo es el primero de una serie de vídeos que voy a dedicar al mantenimiento básico del Chevrolet Aveo. El del año 2009-2010. Este es el de motor más básico, el de motor 1100 de gasolina. Y nada, pues vamos a ver cómo cambiar el filtro del aire, el filtro del aceite, cómo cambiar el aceite y alguna cosilla más. Pues nada, empezamos con el primero de los vídeos dedicado al cambio del filtro de aire del motor. El filtro de aire del motor lo tenéis en el lado izquierdo. En este caso está sujeto por cuatro tornillos de tipo estrella, de los básicos. No necesitamos herramienta especial para poderlo desmontar, como pasa con otros modelos de coche, por ejemplo con Opel, que necesitamos destornillador Storch. Con este destornillador básico de tipo estrella será lo único que vamos a necesitar. Vamos a ver cómo lo sacaríamos y cómo lo cambiaríamos. Lo dicho, un destornillador de los básicos y manos a la obra. Procederemos con el destornillador comentado a sacar los tornillos. Tiene uno en el lateral junto al tubo, otro aquí en el lateral. Los tornillos son de los que, una vez acabados de destornillar, quedan flojos. Algunos salen de su habitáculo y otros no llegan a salir. Lo mejor es, para evitar que se pierdan, sacarlos y colocarlos en un sitio que tengamos seguridad de que no se vayan a perder los mismos. Y así seguro que no se nos caen en ningún hueco del coche donde difícilmente podamos acceder al mismo y tengamos un problema a la hora de cazar el tornillo. Sacamos el cuarto, el tercero, perdón. Lo mismo. Nos aseguramos de que salga tu tornillo con la arandela y sacaremos el último. Como veis, es una tarea bastante sencilla, no tiene ninguna complicación, el cambio del filtro del aire. Acabaremos de destornillar el último, que parece que se ha atascado con la tapa, y aquí están los cuatro tornillos. Esto ya nos permite, ladeando ligeramente la tapa, acceder al filtro de aire, que lo tenemos aquí encajado. Sacamos el mismo. Como vemos, tiene una forma especial. Este ya estaba bastante sucio, por el uso en ciudad y demás. Pues nada, procederemos al cambio del mismo. Antes de sustituirlo, comprobamos que el habitáculo esté limpio, tiene algunos restos de hojas. Con la cámara no lo vamos a poder ver, pero bueno, ahora os lo muestro. Tiene restos de hojas que se han caído, que las mismas procederemos a limpiarlas con un trapo, un pincel o un aspirador, con lo que nos vaya mejor. Y dejaremos el hueco del filtro completamente limpio. Comprobamos que la parte superior esté limpia, la que iría ya a la admisión de aire del motor. Y colocaremos el filtro nuevo. Voy a limpiar esta parte interior y continuamos. Un pequeño truco que podemos utilizar si no tenemos un aspirador a mano, ya que donde están caídas las hojas se sacan con mucha dificultad, es coger un pincel, mojar el mismo y vamos pinchando las hojas y la suciedad que se acumula en el fondo. Como veis, podemos ir sacando la misma con un pincel ligeramente húmedo y la porquería se va adheriendo a la punta del pincel. Sacamos, limpiamos la misma con un trapo y volvemos a pinchar. Así, con paciencia y poco a poco, podemos ir sacando toda la porquería del interior del habitáculo. Voy sacando y continuaremos con el cambio. El filtro de repuesto, tenéis diferentes opciones para adquirirlo, tanto en las tiendas de repuestos de automóviles, en la casa oficial o en venta de repuestos online en alguna de las casas que se anuncian por internet para venta de repuestos y accesorios de automóvil. Yo estoy adquirido por internet, es un poco más barato que en la casa oficial y comprobamos que sea exactamente el mismo que vamos a sustituir. Siendo igual, podemos proceder a colocar el mismo. Se adapta perfectamente al hueco. Colocaremos la tapa, que tal como hemos hecho para sacarla, hay que dalearla ligeramente hacia un lateral. Procedemos a colocar los tornillos. Colocamos el siguiente tornillo. No lo apaltaremos a tope hasta que los tengamos todos. Metemos el tercero. Ya que no cabe, nos ayudamos un poco con el dedo para guiar al mismo. Y colocamos el cuarto. Buscamos su habitáculo. Procedemos a apretar. Y prácticamente lo tendremos ya todo listo. Le damos un apretón a todos los tornillos. Y habrá quedado sustituido nuestro filtro de aire del motor del vehículo. Como veis, una tarea muy sencilla. Que se puede hacer en unos minutos. Y que puede hacerla prácticamente todo el mundo. No tiene complicación alguna. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. El primero de los dedicados al mantenimiento del Chevroleta Beo. Y lo que os digo siempre, un saludo. Y que sigáis visitando la página web y los vídeos. Repara tú mismo. Gracias. Gracias.